Víctor Valdés, ¿no? Entonces, claro, yo le decía, hombre, yo es que tengo que cuidar mucho los detalles, el cómo le digo, no es un tipo fácil, entonces... Trabajaste muy estrechamente también con otro mito del fútbol español, que era Víctor Valdés, que también se cuenta que es un tipo muy especial, ¿no? ¿Cómo era tu relación con él? Sí, sí. Es un tipo especial, evidentemente, y mira, en relación, antes os he hablado de mi padre, de algunas conversaciones que tenía, ¿no? Y con él, y era un poco relacionado a la persona que antes he comentado, era sobre Víctor Valdés, ¿no? Entonces, claro, yo le decía, hombre, yo es que tengo que cuidar mucho los detalles, el cómo le digo, no es un tipo fácil, entonces no solamente tengo que pensar en qué le voy a decir, sino cómo se lo voy a decir, cuándo se lo voy a decir, y mi padre me decía, no, pero joder, tú eres el entrenador, ¿no? Te tendrá que hacer caso, ¿no? Los padres a su manera, ¿no? Y le digo, sí, papá, debería ser así, pero al final, ¿de qué me vale a mí, vamos a decir, tener una muy buena idea si al final no llego a la persona a la que se le estoy transmitiendo? La idea, la buena idea o la muy buena idea se va a quedar en nada, porque yo al final lo que tengo que hacer es llegar a él, entonces tengo que encontrar la manera, es un poco lo que hablábamos antes de Luis Aragonés, ¿no? Pues ahí empecé un poco a aprender y a ver la dificultad que conllevaba esto, ¿no? De que a cada uno le tienes que dar un poco su medicina, ¿no? Y yo siempre he dicho de Víctor, es un tipo especial, pero que a mí el ser especial lo que me ha hecho es crecer. Crecer porque me ha puesto en muchas dificultades, entonces a través de las dificultades yo he tenido que pensar muchísimo más y he tenido que recapacitar mucho más y he tenido que ser mucho más exigente conmigo mismo, ¿no? Entonces, él me ha hecho mejor entrenador de porteros y creo que en el fondo mejor persona. Se habló también mucho de la relación de Víctor Valdés con Casillas, porque dentro de que Valdés ha sido un mito dentro de la portería, quizá, claro, a nivel internacional esa proyección que tenía Casillas con la selección, al ser el titular, no la tenía Víctor. ¿Alguna vez te comentó a ti algo en algún entrenamiento sobre qué tal se va con Casillas? No, no, no. No era esa persona que te contaba este tipo de situaciones, ¿no? Pero yo entiendo también, ¿no? La situación. Al final coincidieron en el tiempo dos números, unos no nacionales sino prácticamente mundiales. Entonces, la dificultad del portero es esta, ¿no? Que no puede jugar más que uno, ¿no? Y yo creo que eran diferentes. Yo creo que por lo que les exigía el juego de sus equipos, yo creo que Víctor era más completo que Casillas. Pero Casillas hay que reconocerle y ahí están todas sus actuaciones. Tenía algo divino, ¿no? Esta sensación de que aparte de ser muy bueno es que tenía la capacidad de ser muy bueno el día más importante en la situación más complicada, ¿no? Entonces, eso obviamente le ha hecho ser trascendente pues prácticamente casi desde que debutó con el Real Madrid a cualquiera de los triunfos que han conseguido con la selección.